Para ser competitivos en los mercados de producción, se requiere cumplir con algunos estándares de calidad. Contar con equipos de alta tecnología para lograr resultados positivos es fundamental en todo productor agropecuario. A lo largo de los años, Froilán Martínez, un destacado productor de la provincia de Chiriquí, ha logrado combinar su trabajo, del cual hoy ve sus frutos. El mismo nos comenta que en la actualidad está introduciendo al mercado un nuevo producto. La producción en nuestra empresa, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Estamos entrando en el mercado hace seis meses con un nuevo producto, la yuca parafinada. La parafina contiene 1.5 en aceite. La duración de este producto puede demorar hasta cuatro meses en estantería. Nuestra idea y los principios de nuestra empresa es siempre innovar, llevar un producto nuevo a nuestro cliente, concientizar al consumidor panameño que dentro de este país, dentro de los productores, habemos gente con capacidad para producir un producto que reúna los requisitos que sus empresas y los clientes exigen. Para Froilán Martínez, las nuevas autoridades gubernamentales deben tomar en cuenta a los productores, ya que el sector agropecuario de Panamá se ha encontrado abandonado totalmente. El nuevo cambio del gobierno debe tomar en cuenta mucho la producción, los productores, porque tenemos que, es bueno recalcar que el agro por mucho tiempo ha estado abandonado. Y hoy nosotros hemos hecho un esfuerzo, un esfuerzo para demostrar que el agro es un potencial para el desarrollo de la economía del país. Es comida lo que nosotros los productores producimos, así que por lo tanto le exhortamos al nuevo presidente, al licenciado Ricardo Martinelli, a su equipo de gobierno, al ministro de desarrollo agropecuario, que críen políticas coherentes, que vayan en defensa de quienes producimos la comida para la gente pobre de este país. La inquietud de Froilán Martínez se une a la de miles de voces y panameños y productores de todo el país, que buscan estrategias que les permita continuar produciendo comida para toda la población panameña. Pero es deber y responsabilidad del gobierno nacional aplicar políticas adecuadas que le garantice a los productores la sostenibilidad en este mercado agropecuario. El presidente del comité organizador de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, Ambrosio Madrid, habló ante las cámaras de Agro y Más de lo que será la participación y preparación de los atletas para este año 2009, en su versión número 29, y la posibilidad de que los nuestros logren una buena participación en este evento. Bueno, los preparativos están muy bien. Casualmente hoy acaba de llegar Yelco Gómez, una de las figuras que tenemos aquí en nuestro país. Acaba de venir de España y posiblemente van a ir a la Vuelta a San Carlos, van a correr el Tour de Panamá y luego regresan a Chiriquí para seguir entrenando con miras a la Vuelta Internacional a Chiriquí. Los países invitados están Cuba, Colombia, República Dominicana, Guatemala y todos los equipos y todos los ciclistas aquí de Panamá. Si Dios quiere, acuérdense que nuestros ciclistas son aficionados y los ciclistas que vienen extranjeros son profesionales, pero bueno, los muchachos siempre han demostrado que tienen categoría. Yo pienso que este año la Vuelta puede quedarse aquí en Chiriquí por la preparación que tienen nuestros atletas. Estamos tratando de ver si le dedicamos la Vuelta al Presidente de la República y con respecto a la empresa privada no tenemos problema porque siempre nos apoyan. Chiriquí se vestirá de gala del 19 al 30 de noviembre del año 2009 con su versión número 29 de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí. Este programa ha sido una presentación de Banco Universal, impulsa y fortalece el desarrollo. Grupo Avance presentó Agro y Más, sumándose al esfuerzo del hombre del campo y la ciudad, laborando por el futuro de Panamá, esto ha sido Agro y Más.